Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un programa, un vídeo especial, un vídeo especial porque va a ser un poco más largo de lo habitual y porque va a recoger la labor que realiza una persona en un centro sumamente interesante. Se trata de Luis Flores, un veterinario, un veterinario español, un veterinario andaluz, de Jerez de la Frontera que está trabajando en la República Democrática del Congo, que no es lo mismo que el Congo, hay que distinguir porque bueno, este es el antiguo Zaire o el Congo belga, por decirlo de alguna forma. Está en Centroáfrica y es una zona interior, es un país que es interior y que tiene como característica fundamental para nuestro caso, para lo que vamos a abordar, la presencia de los grandes primates, de dos grandes primates, de varias subespecies de grandes primates, gorilas y chimpancés. Bueno, pues bien, Luis Flores es el director del programa de capacitación y también el veterinario jefe del Santuario de Primates de Luiro. Es un centro de rehabilitación de primates que está en esta zona, el Luiro, que es una ciudad muy pequeñita, muy cerca de Bukabi, que es la ciudad un poco más importante, que está al lado del lago Kibu. Estamos hablando de la zona de los grandes lagos, en Centroáfrica, y Luis se dedica a la rehabilitación de primates. Se dedica a tratar con ellos, se dedica a cuidarlos y, bueno, vamos a tener una larga conversación con él por videoconferencia dentro de un momento. Antes, quisiera explicaros un poco más algo de él y algo del centro para el que trabaja. El centro de rehabilitación de primates de Ibiru está situado a solo 4 kilómetros del Parque Nacional Kauci-Biega, en la República Democrática del Congo, en la provincia de Kibu del Sur, en un pequeño pueblo que se llama justamente como el Centro, Ibiru. El área está escrita como patrimonio de la humanidad en peligro desde 1997 y está catalogada como el tercer sitio más importante del mundo para la conservación del chimpancé oriental por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Tiene como lema brindar la mejor atención posible a los primates huérfanos de la República Democrática del Congo mientras se trabaja para garantizar su protección en la naturaleza. Ibiru Primates cuenta con un increíble equipo de 55 trabajadores que cuidan a sus primates con amor y respeto. El centro está en constante cambio debido al número cada vez mayor de residentes, que son chimpancés y otros primates. Los nuevos recintos con los que cuenta mejoran la vida de sus residentes proporcionándoles un entorno de alcance semi-natural que les ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para poder sobrevivir a una futura reintroducción en la naturaleza. Pero no solo eso. Debido a las condiciones de vida proporcionadas, el santuario puede jugar también un papel crítico al demostrar cuál debe ser el trato que deben de dar en los humanos porque es el que se merecen los simios cautivos. Todos los residentes en el centro han sido sacados ilegalmente de sus hogares en el bosque. A menudo sus grupos familiares han resultado muertos o heridos durante este proceso. La mayoría de los animales adultos se venden como carne de animales silvestres y se consumen frescos o ahumados para que la carne pueda viajar largas distancias. Los críos, los más jóvenes, los bebés, son demasiado pequeños para comer y generalmente se suelen vender como mascotas. Si bien la mayoría de bebés morirán debido a una atención insuficiente, algunos son rescatados por la autoridad de la vida silvestre del Congo y se convierten en residentes del centro. Hablamos ahora brevemente, porque conversaremos con él en solo un instante, de Luis Flores y de su presencia en Libiru, a la que llega de la mano de la ONG Gorilla Doctors. El propio Luis, en la página de esta ONG, dice que llegó al centro de rehabilitación de primates de Libiru el día 17 de octubre de 2016. Le encanta trabajar ahí y tiene una relación muy agradable con la gente local, así como con los socios congoleños, que es una de las cosas, dice, más importantes para tener éxito en el entorno en el que se encuentra. Libiru es el santuario de primates más grande del este de África y en el momento en el que se escribe esta web, albergaba 75 chimpancés y otros 91 primates de diversas especies. Él nos lo va a contar ahora mismo. Bien, vamos a contactar con Luis Flores. Luis Flores está ni más ni menos que a 7.000 kilómetros de distancia, básicamente. Si lo hacemos en línea recta, desde Madrid, por coger un punto central en la península ibérica, hasta la ciudad en la que está en este momento, que es Bukabi, hay 5.800 kilómetros. Y si lo hiciéramos por carretera, atención, desde Madrid a Almería, a Almería cogeríamos un ferry que nos cruzaría hasta África, y de ahí hiciéramos por la transahariana, pues estaríamos ni más ni menos que hablando de 2.686 kilómetros. Una gran distancia. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, son muchos kilómetros. Lo único bueno es que estamos en el mismo uso horario y entonces no tenemos diferencia de hora con España. Pero estamos alejados en kilómetros y también en mundos diferentes, que pudiésemos decir que pareciese que no existiesen tan diferentes. La distancia, por lo que veo, no es solo física, ¿no? También la hay en Internet. Estoy viendo en pantalla que de vez en cuando tu imagen se reduce de tamaño, es mucho menor, y me dice un mensajito que la conexión con Bukabi en este momento no es lo mejor que podría ser. Pero bueno, vamos a seguir con la conversación. Claro, bueno, me he tenido que venir aquí, ¿no? Habíamos hablado y he tenido que venir aquí. Estoy en la ciudad, estoy en Bukabu, a una hora y media del Luiro, donde yo habitualmente estoy instalado. Y estoy aquí en una congregación religiosa, los padres chaverianos, unos misioneros italianos que tienen aquí una especie de casa de acogida en la ciudad y que es un sitio donde habitualmente yo vengo cuando me tengo que conectar y tengo que hacer alguna cosa importante, pero sobre todo también a veces para relajarme y para comer bien también. Aquí ellos hacen comida italiana y siempre te ayudan en todo lo que pueden. Como he dicho antes, Luis está en África Central, en concreto en la República Democrática del Congo. Para que nos hagamos una idea, hace frontera con República Centroafricana, con Sudán del Sur, con Uganda, con Ruanda, con Burundi y, por supuesto, con el Congo. Cuéntanos algo más de dónde está, Luis. Sí, bueno, sí, sí, todo lo que has dicho está perfectamente descrito. Lo único que yo añadiría es que estamos en el borde de la selva ecuatorial centroafricana, lo que sería el corazón de la selva ecuatorial africana. Estamos en lo que sería el extremo este, ya lindando específicamente con el Valle del Rif, que fue donde aparecieron los primeros hombres, por decirlo de alguna manera. Y el Valle del Rif, que es una gran brecha, que divide a África desde norte a sur, desde Etiopía hasta abajo, hasta Tanzania, está la región de los grandes lagos. Entonces, entre ellos el lago Kibu. Nosotros estamos en la parte oeste del lago Kibu y a la parte este del lago Kibu, estaríamos ya al este del Valle del Rif. Y sería también lo que separa el África de la selva ecuatorial africana con el África de la sabana, de esas sabanas de Kenia, Tanzania y demás, ¿no? ¿Vale? Entonces estamos un poco al este de este corazón de África y del mundo, al fin y al cabo. Tengo entendido que llegaste hace cuatro años al país, ¿es correcto? Pues mira, yo salí de España el 16 de septiembre de 2016. O sea, que ahora de septiembre, yo en septiembre de este año haré cuatro años aquí, viviendo en República Democrática del Congo. Tu llegada a África se produce después de una larga experiencia en Europa, en España fundamentalmente, en diferentes centros, entre ellos el Zoológico de Jerez. Entonces, yo creo que, bueno, por lo que sabemos de ti, te quedas, definitivamente te quedas en África. Sí, sí, sobre todo la opción, ¿no? Porque era un poco lo que me faltaba ya después de haber vivido 25 años en Europa y trabajar en Europa y haberme desarrollado profesionalmente en Europa en muchos diferentes campos, ¿no? De lo que es la medicina y la conservación de animales salvajes. Entonces, ahora mismo, hoy por hoy, mi idea no es volver a España, ¿no? Sino mi idea es seguir trabajando aquí para hacer algo que sea realmente consistente para el desarrollo y la conservación, ¿no? El Centro de Rehabilitación de Primates de Luiro trabaja, como dice, por brindar la mejor atención posible a los primates huérfanos de la República Democrática del Congo, mientras se hace un esfuerzo para garantizar su protección dentro de la naturaleza. Cuéntanos dónde trabajas. Pues mira, yo, mi base está en el Luiro, que es una pequeña localidad que está a una hora y media de Bugabu, y yo trabajo como Veterinaria Advisory Capacity Building Manager del Santuario. El Centro de Rehabilitación de Primates de Luiro está dirigido por una colega española que estudió ciencias medioambientales y que después se vino aquí y que lleva mucho más tiempo que yo sobre el terreno, que se llama Isasso Vélez de Burgos, que es la que se encarga de todo el tema del manejo de los animales, de llevar a cabo las confiscaciones, de buscar dinero para el santuario. Es un poco el corazón del centro. Y también, pues, el centro se desarrolló gracias a la directora de país durante muchísimos años de coopera, que es Lorena Aguirre Cavarso, y que fue realmente Lorena, fue realmente la persona que tuvo la idea de venir aquí a Congo para desarrollar el CRPL, sin dejar atrás a Carmen Vidal, que fue la primera veterinaria que estuvo aquí dando el callo junto con Lorena durante muchos años realmente, donde había un conflicto armado muy fuerte. En definitiva, lo que hago es que soy el veterinario jefe, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que organizo el Departamento Veterinario del Santuario, y que también soy el que dirige el programa de capacitación de los veterinarios africanos, ¿no?, que entrenamos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, el Luiro es una localidad pequeña que está instalada justamente donde hay un centro de investigación de la época belga, un centro de investigación en ciencias, de recherche en sciences naturels, ciencias naturales, y que, bueno, tiene muchos departamentos, tiene muchas cosas, ¿no?, en los papeles, pero que es un sitio que realmente necesita también un impulso, ¿no? Entonces, mi base como veterinario está en el Centro de Rehabilitación de Primates del Viro, donde me dedico a, bueno, pues, a recuperar animales que son incautados. ¿Es solo con chimpancés o también trabajas con gorilas? Bueno, en el Centro de Rehabilitación de Primates del Viro solamente hay como grandes primates chimpancés, ¿vale? Y después hay nueve otras especies de primates de media talla, ¿no?, o sea, desde babuinos, ¿no?, hasta hacer copitecus ascanios, ¿vale? Entonces, después hay otra cosa que es el trabajo que puedo hacer fuera, ¿no?, del santuario. Pero mi trabajo, la base de mi trabajo aquí en África es la rehabilitación de primates, por decirlo de alguna manera. Cuando llegaste hace cuatro años al centro, ¿cómo estaba? El centro estaba ya creado, ¿no? O sea, esto se creó en el año 2007, por ahí, ¿vale?, y que una organización española, Coopera, fue la que impulsó el desarrollo del Centro de Rehabilitación de Primates del Viro. Cuando yo llegué ya había muchas cosas. Había unas instalaciones no muy buenas instalaciones, había gente que trabajaba de aquí intensamente en el año 2007. Lo que pasa es que hubo un lapso ahí unos cuantos años donde la veterinaria que estaba aquí en el santuario, Carmen Vidal, por temas de enfermedad, se tuvo que desplazar a España. Entonces, durante dos años hubo algunos veterinarios congoleses que estuvieron aquí y demás, pero, bueno, el centro quería tener un veterinario con más experiencia, que pudiese organizar ciertas cosas que no estaban organizadas. Entonces, yo lo que hice fue llegar aquí y empezar a poner en marcha, pues, una organización dentro del departamento, ¿entiendes?, que las cosas se hiciesen, que los datos de las cosas que se hiciesen se reportasen, que hubiese unos informes, ¿no?, cuatrimestrales, ¿no?, que hubiese unos programas de profilaxis, de higiene, bueno, pues lo que se necesita tener en un sitio donde tú tienes un montón de animales. Eso fue lo que empecé a hacer y empecé a organizar el departamento con dos veterinarios congoleses más, la doctora Lina y el doctor Mazunga, ¿vale?, y después la otra cosa importante, que como tú ya sabes que hemos empezado en 2017, en marzo empezamos el programa de capacitación de veterinarios básicamente congoleses, pero esas bases de la existencia del santuario y una de las bases de venir aquí después de haber trabajado muchos años en Europa es poder transmitir también conocimiento, ¿no?, que es una de las cosas que a veces nos falta cuando venimos a países que no están en desarrollo. Venimos a trabajar, la experiencia es muy bonita, la podemos contar en Europa, es magnífico, maravilloso, pero hay que dejar, yo creo que es muy importante dejar un background aquí y que la gente se quede formada y que haya gente que realmente después esté capacitada para trabajar. Entonces, tenemos un programa de capacitación de veterinarios africanos, básicamente congoleses, ya han pasado por aquí, pues, 16 veterinarios, de los cuales hubo dos ugandeses, hubo un ruandés y hubo otro veterinario de Tanzania, que estuvieron algunos meses, pero nosotros hemos formado, pues, prácticamente 10 veterinarios congoleses, de los cuales 5 han conseguido un trabajo en, bueno, en organizaciones o centros relacionados con la conservación de los primates, ¿no?, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ahí estamos, ese es el trabajo que yo tengo en el Centro de Rehabilitación de Primates del Viro. Y como tú sabes, después hay otras ramas, ¿no?, de las cosas que hago aquí. Es necesaria esa rehabilitación, ese cuidado a los chimpancés, porque según he leído, según he podido leer, bueno, pues, comer carne de primates es habitual, es normal en la zona, y los cazadores furtivos van, disparan, matan a los padres para hacerse con la carne, porque tienen, evidentemente, más carnes que los bebés, que los chimpancés jóvenes, y estos muchas veces huyen y quedan desprotegidos, quedan incluso mal heridos, ¿no? Esto, ¿no?, te voy a explicar solamente, hacerte algunas aclaraciones, ¿no?, ¿vale? El bushmeat, lo que es la carne de la selva, es algo muy común en África, ¿no?, es consumir carne de animales salvajes, ¿vale? Podríamos decir que es parecido a comer carne de corzo, de ciervo, de jabalí, ¿no?, porque son animales salvajes, al fin y al cabo, ¿no?, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema de regulación de la caza y del consumo de carne salvaje que no existe en África, ¿no? Y de ahí viene muchas veces el peligro también de las enfermedades emergentes y demás, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que, sí, gran parte de los animales, de los chimpancés que llegan al centro son huérfanos. Huérfanos que vienen porque han matado a su familia, ¿vale?, normalmente para el consumo de carne de la selva, ¿vale? Y entonces esos huérfanos son los que entran en, bueno, entran en un circuito, ¿vale?, esos huérfanos que a veces el circuito de tener una mascota aquí simplemente en el país, pero también hay que tener en cuenta que otras veces encuentran en el circuito de las redes internacionales de tráfico. Existe tráfico de chimpancés actualmente, ¿eh? Y existe desde muchos países de África. Eso no podemos decir que no es verdad. Y sobre todo, pero sobre todo existe hacia países de Asia, hacia países de los países árabes. La verdad que parece imposible que eso suceda, aunque realmente en Europa es más difícil de importar animales salvajes y, por supuesto, la carne. Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia... Europa es más complicado, pero no aún así, ¿eh? No tengo ahora datos ciertos, pero puede ser que haya todavía tráfico de chimpancés hacia algunas partes de Europa. No puedo decir que no, ¿vale? Pero la verdad que, bueno, que nosotros básicamente el tráfico, los animales que llegan está basado precisamente, sí, en el Bushmeat. Se cazan animales para consumo, ¿no? Consumo de carne de la selva. Consumo local, ¿vale? Pero también tienes que tener en cuenta una cosa. Hay un consumo internacional de Bushmeat. Hay un montón de toneladas de carne de la selva que todos los años se envían a Europa y África. Te estoy hablando de toneladas, no te estoy hablando de cosas. Pero de una manera u otra. No quiere decir que hay un contenedor lleno de animales de carne de la selva, ¿vale? Pero sí pueden entrar maletas con restos. Puede entrar carne que esté preparada, carne que esté salazonada, ¿no? O restos. Porque también hay un consumo, ¿no? De la gente, de gente de África, hay un consumo en países de Estados Unidos, de Estados Unidos. El problema de la carne de la selva, Europa no es que le preocupe realmente el Bushmeat, es decir, la caza muchas veces de animales salvajes aquí. Lo que le preocupa es cosas como la que ha pasado ahora con el COVID, que son las enfermedades emergentes, ¿vale? La relación que existe o que puede existir entre el consumo de carne de la selva y la aparición de nuevas enfermedades emergentes. Pero no es una preocupación de ahora, ¿eh? Europa y Estados Unidos tienen una preocupación desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y en el Bushmeat, en la base del Bushmeat, está la base de la aparición de los últimos brotes, de las últimas epidemias de ébola que ha habido aquí al este de la República Democrática del Congo, ¿vale? Normalmente la persona que se infecta es el cazador primero, el que caza al animal y el que lo descuartiza, ¿vale? El que lo trocea, el que hace el despiece. En ese contacto íntimo entre la persona, ¿vale? Y ese animal recién muerto, la sangre y todo eso, ahí es donde, por ejemplo, parece ser que existe el gran riesgo, ¿vale? Aunque después también aquí hay grandes mercados, en Kinshasa hay un gran mercado de carne de la selva, donde hay gente que va, compra carne de la selva, ¿no? Y se consume. Pero esa carne ya está un poco tratada, bueno, y a veces no es tan fácil que haya una transmisión. Pero sí, nosotros trabajamos con chimpancés, con pequeños chimpancés sobre todo, que llegan y son productos de eso. Y son animales que vienen muy traumatizados, vienen muy traumatizados psicológicamente y además físicamente también los animales llegan muchas veces en un estado malísimo, ¿vale? Entonces, nosotros trabajamos recuperando psicofísicamente chimpancés que vienen de ese busmit o de ese tráfico, ¿vale? Y también trabajamos recuperando otras especies de primates como bambuinos, Cercopithecus ascanius, Cercopithecus amlinis, Cercopithecus mitis, pero prácticamente todos los animales son animales que han matado a la madre y que han cogido la cría, el pequeñito, y lo han tenido algún tiempo en cautividad. Pero tu trabajo no solamente se centra con los animales salvajes, ¿no? Creo que también atendéis a las personas que están en la zona colindante de Bukabi, ¿no? Y de Luiro. Sí, vamos a ver, nosotros, desde que el santuario, hay gente que trabaja en el santuario, hay seres humanos que trabajan en el santuario y los seres humanos comparten muchas enfermedades con los primates, ¿vale? Cuando yo llegué aquí, una de las principales preocupaciones o de las principales líneas que había que desarrollar era, por ejemplo, el estudio de la prevalencia de la tuberculosis en los animales del centro, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque la tuberculosis, que no es una enfermedad propia de los primates, sino más bien de los humanos, es una enfermedad con una alta prevalencia aquí en República Democrática del Congo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos animales que son cazados y que las crías son cogidas y mantenidas en cautividad, pues durante el tiempo que tienen contacto con esos humanos se pueden infertar con el micobacterium tuberculosis. Entonces, nosotros hemos desarrollado un proyecto durante dos años de estudio de prevalencia y de intentar mejorar los métodos de diagnóstico en primates y en seres humanos. Y hemos trabajado con los primates del Centro de Rehabilitación de Primates del Viro y hemos trabajado también con las personas que trabajan en el Centro de Recuperación de Primates del Viro, con las familias y con un hospital que hay en el Viro y con dos centros de salud que hay cerca del Viro. Aquí estamos en una zona entre de fronteras y de guerras, ¿no? Y hay mucha gente de refugiados y mucha gente... Aquí se concentra mucha población, ¿vale? Porque siempre hay población que ha huido de un lado a otro, ¿vale? Entonces, son núcleos muy poblados. El Centro de Salud de mi Timuresa, donde trabajamos, efectivamente hay unas 30.000 personas. Y nosotros hemos estado trabajando en otra fase con un hospital y con dos centros de salud, de esta área de salud, ¿vale? Entonces, bueno, hemos estado trabajando dos años en mejorar los métodos de diagnóstico, ¿vale? En primates y en humanos. Hemos estado comparando si existe en relación también o si sirve un método usado en una especie y en otra o si son convalidables unos y otros. Y, bueno, pues terminado precisamente el proyecto, terminamos en febrero de este año. Imagínate, en febrero terminamos el proyecto... Háblanos de esa experiencia con el virus que nos asusta a todos en este momento con el COVID-19, porque también tenéis un proyecto relacionado con él. Sí, sí, bueno, como te he dicho, ¿no? Mi trabajo en el Centro de Recuperación de Primates es trabajar con los primates, el programa de capacitación, pero también tengo otro trabajo que intento hacer y es de intentar desarrollar el Centro de Recherche oncienas naturelles del virus. Intentar hacer que este centro vuelva a ser un centro puntero dentro de esta zona de África como lo fue en 1960, justo antes de la independencia. Entonces, bueno, pues en marzo, en febrero, terminamos el proyecto de tuberculosis. La segunda fase del proyecto de tuberculosis, ya hemos hecho un proyecto y hemos presentado para ver si podemos seguir trabajando. Una segunda fase donde trabajaremos con primates, también en el Parque Nacional Cauciviega, trabajaremos con vacas y con personas. Pero en marzo apareció el COVID y, bueno, pues, claro, había ahí una coyuntura para poder desarrollar un laboratorio de biología molecular, donde pudiésemos hacer PCR y ELISA de cualquier tipo de enfermedad, enfermedades emergentes, ¿no? Desde un punto de vista de la salud única, lo que se llama One Health, estudiar las enfermedades de animales, de personas y del medio ambiente. El COVID era una posibilidad. Hicimos un proyecto, hemos hecho un proyecto que hemos presentado para hacer un estudio de prevalencia del COVID en la zona de salud donde trabajamos. Y, bueno, recientemente hemos recibido la autorización a nivel nacional, el reconocimiento de que el centro este de investigación donde estamos es un centro oficial de diagnóstico del COVID aquí en República Democrática del COVID. El laboratorio no está puesto en marcha todavía, entiendo, pero se va a poner, ¿no? El laboratorio, Germán, tenemos una parte del laboratorio montado, ¿vale? Porque estuvimos trabajando con el International Institute for Tropical Agriculture. Es una organización internacional también que nos contactó hace ya un año y medio y con la cual hemos restaurado todo un edificio del centro de investigación donde estamos y ahora estoy también ultimando cuáles son los equipos que vamos a traer, ¿vale? Entonces, el laboratorio, que será un laboratorio mucho más grande donde se va a poder hacer parasitología, inmunología, donde habrá máquinas de hematología, de bioquímica y entonces el laboratorio, una parte, estará montado al final del año, ¿vale? Pero con el proyecto del COVID lo que pretendemos es ya montar máquinas para hacer PCR en tiempo real, para poder hacer el ISSA y para tener un laboratorio regional de referencia al este de la República Democrática del Congo. Un laboratorio donde podamos estudiar cualquier tipo de enfermedad, ¿vale? Más bien desde un punto de vista de la salud única, ¿no? Del One Health, ¿no? Y donde también se puedan dar respuestas de manera local a enfermedades o epidemias emergentes como, por ejemplo, ha sido la última epidemia del ébola. Quizá todo esto sea tu gran objetivo, tu objetivo personal, el objetivo a largo plazo, ese reto que supongo, imagino, para los próximos años. Efectivamente. Ese es uno de mis objetivos, yo te diría, que personales. Yo lo que creo es que la ciencia es un motor de desarrollo y creo que si se puede también intentar educar a gente de aquí, intentando conseguir que salgan fuera para hacer másteres, para hacer doctorado, gente del centro de investigación, nuevos veterinarios, nueva gente que ha estudiado ciencias ambientales, psicólogos, más global, ¿no? Pero yo creo que la formación de la gente de África es uno de los pilares del desarrollo de la nueva África del siglo XXI. Como ya dijimos antes, antes de irte a África, habías trabajado en Europa, habías trabajado en Madrid, habías trabajado en el Zoo de Jerez. Háblanos un poco de esa etapa. Pues mira, la base de mi existencia como veterinario y como conservador es el Zoo de Jerez, ¿no? Ahí fue donde yo realmente aprendí a ser veterinario de animales salvajes y sobre todo a tener un punto de vista de la conservación de las especies, ¿vale? Ahí fue mi base, realmente. Yo en el Zoo de Jerez he estado ligado al Zoo de Jerez en 1996. Primero de forma temporal y a partir de 2005 era veterinario titular en el Zoo de Jerez hasta que me vine, ¿vale? Y después, bueno, después tuve una empresa, Wild Vets, donde trabajé con todo tipo de personas que pueden tener animales salvajes. Entonces, digo todo tipo de personas porque he trabajado con gente de circo, con gente que lleva proyectos de conservación, con particulares que tenían animales, ¿no? Entonces, bueno, conozco bastante bien lo que es el mundo de los animales salvajes en cautividad y un poco también en libertad en España, ¿vale? Y entonces en Rainfair, en Rainfair es donde precisamente yo realmente fue donde desarrollé mi empatía, mi empatía con los grandes simios y con los primates en general. Yo, Rainfair es un sitio que contactamos, yo creo que fue en el año 2003 por primera vez, con Guillermo Bustelo, que es el propietario del que creó Rainfair, ¿vale? Y ahora con su hija Marta Bustelo, que tengo una gran relación y que todavía estoy en contacto con ellos y que a veces me piden opiniones acerca de casos o acerca de cosas que tienen que hacer y demás. Entonces, Rainfair es, bueno, en España hay tres centros de rescate, a Primadomus en Alicante, Fundación Mona, también que es otro sitio muy importante en España para la conservación de los chimpancés y de los grandes primates en general y Rainfair, ¿ok? Entonces en Rainfair yo me desarrollé mucho como veterinario de primates, pero aprendí sobre todo a tener esa más empatía con los animales y sobre todo con los primates, que es algo que no todos tenemos, ¿vale? porque nos pueden gustar los animales, pero no todos tenemos empatía con los animales como lo pueden tener algunas personas. Y bueno, yo quizás no tenía tanta empatía cuando empecé a estudiar, por ejemplo, la carrera. Es algo que tampoco te enseñan en la carrera, un poco más de empatía acerca de las especies con las que trabajas y eso fue algo que desarrollé en Rainfair. En Rainfair hicimos muchas cosas, ¿no? En Rainfair hicimos muchas cosas y fue donde yo conocí a un montón de personas que trabajan en este mundo de, bueno, de la conservación y sobre todo de la protección de los animales, de animales sobre todo incautados o de animales que son productos de ese tráfico, tráfico ilícito, ilícito de especies que también existe en España, de alguna manera. ¿Y cómo llegas concretamente a la República Democrática del Congo a este centro? ¿De la mano de quién? Creo que de una ONG, ¿no? Bueno, yo efectivamente llego aquí a la República Democrática del Congo a través de Gorilla Doctors. Gorilla Doctors, en un momento determinado, se hace cargo del Departamento Veterinar y del Centro de Rehabilitación de Primates del Luiro, ¿vale? Entonces, yo llego aquí con Gorilla Doctors y es con Gorilla Doctors con quien desarrollo todo mi trabajo hasta hace un par de meses plenamente con ellos, ¿vale? Con Gorilla Doctors yo he trabajado en el Centro de Rehabilitación de Primates del Luiro como Veterinaria Advisory y Capacity Building Manager y con Gorilla dos veces también he colaborado en lo que serían algunas intervenciones en el Parque Nacional Cauciviega. Nacional Cauciviega, que está a una hora y cuarto más o menos del Luiro, es un parque donde existen gorilas de Grauel, los gorilas de Grauel, gorila, berengue y graueri, es la subespecie de las cuatro subespecies de gorilas, es la que está más en peligro de todo el planeta, es una especie endémica de República Democrática del Congo que solamente encontramos al este y en Cauciviega encontramos los solos grupos habituados de gorilas de Grauer, los únicos grupos de gorilas de Grauer que pueden ser visitados. ¿Te estás refiriendo a los famosos gorilas de Dian Fossey? Los gorilas de Dian Fossey son gorila, berengue y berengueis, que es el gorila de montaña, ¿vale? El gorila de montaña existe en todo el macizo de los virungas, que comprende sobre todo también parte de República Democrática del Congo, Ruanda y una parte de Uganda. ¿Entiendes? Entonces, el gorila de montaña lo encontramos en tres países, gorila, berengue y graueri, el gorila de Graueri está solamente en República Democrática del Congo. Entonces, bueno, yo también hemos hecho algunas veces, he colaborado con colegas en el Parque Nacional Cauciviega para sobre todo quitar trampas, quitar trampas de pequeños gorilas que caen en trampas y se quedan con los alambres y que pueden hacerle perder una mano. Entonces, bueno, yo llego con Gorila Doctor, yo sigo trabajando con Gorila Doctor, ¿vale? Lo que pasa es que cuando entró la epidemia del COVID había algunos problemas de financiación y demás y ahora mismo sigo trabajando de la misma manera, yo sigo haciendo el mismo trabajo, pero bueno, hay una parte de mi salario que lo paga y ahora estoy también trabajando para Iván Cartón. Es una persona física, ¿verdad? Sí, es una persona física, es una persona que, bueno, que tiene un montón de impacto en el mundo de la conservación, antes hacía programas, ¿no?, de programas de televisión y demás y después hizo su fundación y ahora está haciendo importantes proyectos en África. Él es un musungu, un blanco, ¿vale?, pero que ha nacido y se ha criado, se ha criado en África, ¿vale? Entonces, con Iván Cartes, bueno, pues ahora, con Iván Cartes estamos intentando desarrollar otros proyectos. Ahora, precisamente, estuve hablando ayer con mi colega para ver si desarrollamos un proyecto para habituación de gorilas, de otros grupos de gorilas en el Parque Nacional Cauciviega, ¿vale? Entonces, bueno, Gorila Doctor es la base de mi existencia aquí, como veterinario fue, con quien vine yo, con el doctor Mike Cranfield, ¿ok?, que es un veterinario de Estados Unidos. Mike Cranfield ha estado aquí, pues yo creo que han sido 25 años por ahí, ¿no?, ¿vale? Porque tú sabes que Gorila Doctor se creó cuando… Gorila Doctor fue una idea de Dian Fossey. Dian Fossey pensaba que era importante que hubiese veterinarios que vigilasen la salud de los gorilas. Y, precisamente, el primer veterinario de Gorila Doctor llegó, creo que fue unos meses después de que ella falleciese, ¿vale? Entonces, Gorila Doctor es una organización que trabaja en Ruanda, en Uganda y en República Democrática del Congo, y que tiene veterinarios, todos son veterinarios africanos, ¿vale?, que lo que hacen es vigilar la salud de las poblaciones de gorilas en libertad, sobre todo de grupos habituados. Es la única organización, una organización que depende ahora de la Universidad de California, más que nada, aunque fue creada a través del Zoo de Baltimore, ¿vale?, y es precisamente eso, la única organización de veterinarios que trabajan con esta subespecie de gorila, desde un punto de vista de la One Health, de la salud única, ¿vale? Entonces, también intenta desarrollar algunos proyectos, ¿no?, relacionados con la salud de las personas que están cerca de los gorilas, ¿vale? Pero, bueno, es una experiencia muy bonita, si te digo la verdad, y es realmente algo que es la ilusión que cualquier veterinario puede tener cuando es pequeño, ¿no?, de trabajar en una organización así, de poder trabajar en un sitio así, ¿no?, ¿vale?, y de poder seguir, ¿no?, sobre todo, ¿no? Luis, en este complejo trabajo que estás haciendo, ¿quiénes son los parteners de las organizaciones para las que estás trabajando en este momento? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién aporta dinero? Sí, pues mira, ¿quién nos ayuda, no?, o sea, ¿quién da el dinero para mantener todo esto? Es fácil, ¿no?, ¿vale? Bueno, Gorilla Doctor es una organización americana, ¿vale?, que recoge muchos fondos a través de eventos que hace en Estados Unidos, ¿vale?, y que también tiene ayudas de instituciones americanas, ¿no?, estatales, ¿no?, ¿vale?, entonces Gorilla Doctor hace mucho fundraising, ¿no?, que se llama en Estados Unidos, ¿vale?, aunque también a través de internet o la página de Gorilla Doctor se puede donar dinero de forma particular, ¿no? El Centro de Rehabilitación de Primates del Viro, ahora mismo uno de los principales partener, uno de los principales socios, Iván Carter en Foundation, ¿vale? Iván Carter, pues hace también mucho fundraising, es una persona que conoce a mucha gente en muchas partes del mundo, eventos, ¿no?, ¿vale?, y a través de su página web se puede donar dinero, ¿vale? En el santuario también se puede donar dinero a través de la página web, y ahí el santuario se puede visitar, lo que pasa que ahora está cerrado por el tema del COVID, ¿vale?, y se paga una entrada, que es una entrada que es de un dólar para los estudiantes congoleses y unos cuantos dólares más para los que no son estudiantes, pero para los espateados 30 dólares, ¿vale?, pero nunca ha sido la manera de mantenerse el santuario, sino que la manera de mantenerse el santuario es más a través de la recaudación de fondos, ¿vale? Se hacen campañas, ¿no?, como el Ape Giving Day, el Ape Giving Day es un día en octubre, ¿vale?, donde hay una especie de competencia a nivel internacional entre todos los santuarios, ¿vale?, y la gente dona dinero, dona dinero, y al que más dinero haya donado, tenga donado en un momento determinado de ese día, pues hay premios, ¿no?, a través de quién?, a través de Arcus Foundation, ¿vale? Arcus Foundation es una organización que también ayuda mucho a los santuarios en general en el mundo, pero al oído también. A través de Arcus Foundation se consiguió el dinero para, bueno, para porque yo pudiese trabajar aquí y el dinero también para mantener el departamento veterinario. Entonces, bueno, aunque hay determinados socios, ¿vale?, después, eso es una preocupación de nosotros cada día, Germán, buscar dinero para poder hacer las cosas. No es fácil, ¿eh?, ¿vale?, porque... Y después también hay que acreditarlo, ¿no? Tú haces un trabajo, pero tienes que acreditar que tu trabajo tiene una garantía y que tiene realmente un impacto sobre lo que haces, ¿no?, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa que es nuestro día a día, ¿vale?, pero que también si hay alguien que quiere colaborar, bueno, pues en la página de luiroprimates, ¿vale?, punto org, ahí se puede donar. Entonces, bueno, que sepa que la gente que ayuda al santuario no solamente ayuda a rehabilitar primates, ¿no?, sino que nosotros somos una especie de motor de la economía local, ¿vale?, porque el santuario construye con cosas material local, el santuario tiene cuarenta y tantos cuidadores que son familias que se ven beneficiadas por un trabajo estable, el santuario compra un montón de comida en los alrededores, que es comida que se cultiva en los campos alrededor... Pero, bueno, realmente, Germán, aquí hay una cosa que hay que tener claro, ¿no?, la conservación, hay que hacerla pensando en un todo, no se puede pensar solamente en los animales que están conservando, hay que hacer conservación pensando en la gente que vive alrededor y con esos animales, ¿no?, y hay que hacer la conservación pensando también en el impacto que tiene la conservación de esos animales en conservar el espacio en el cual se encuentran esos animales. Ten en cuenta que las selvas ecuatoriales que existen aquí, al este de la República Democrática del Congo, están en la selva ecuatorial africana y es muy importante que conservemos, ¿no?, estas selvas ecuatoriales. Es muy importante porque, no solamente porque nos gusten los primates y queramos conservar chimpancés o gorilas, sino es muy importante porque gran parte de la salud de nuestro planeta está basado en la existencia de estas selvas ecuatoriales. Bien, estamos llegando ya al final, llevamos ya un buen rato conversando. ¿Me dejo algo en el tintero que te hubiera gustado hablar y que no te haya preguntado? No, yo creo que has estudiado bastante todo. Luis, ¿cómo es la vida allí? ¿Cómo es la vida en Luiro? ¿Cómo es vivir en la República Democrática del Congo? Bueno, en Luiro no es un sitio fácil, ¿vale?, porque en Luiro hace poco cogieron a un rebelde que había cerca de Luiro, en lo que vivimos muy cerca, el Parque Nacional del Cauciviega, y cogieron a un rebelde al Chance, que es un rebelde que estaba ahí dando por culo y que, bueno, incluso una colega mía se tuvo que ir porque había rumores de que querían secuestrarla. El Luiro es un sitio... Es un sitio muy bonito, es un sitio en el África, en el corazón de África, ¿vale? Yo vivo en una casa muy bonita de la época colonial belga que pertenece al centro de investigación del Luiro, que es una casa que ellos me dejan para poder desarrollar allí todo lo que hago, pero el Luiro es un sitio, bueno, que te levanta y quizás te tiene que meter, en vez de abrir el grifo, me voy a friar por lo alto para poder ducharte, ¿no? y que después cuando terminas de trabajar a las 5 de la tarde hay muchas más cosas que hacer, ¿vale? Sino que te vas a tu casa y te metes allí cuando son las 6 o las 6 y media, las 7, cierras las puertas de tu casa, todas las rejas que tienes para estar seguro y demás y que, bueno, perder muchas cosas del confort que existe en un país desarrollado, ¿vale? Pero simplemente, bueno, estar compensado porque estás haciendo lo que te gusta, ¿vale? Pero desde luego no hay nada en el Luiro, no hay ni siquiera una calle asfaltada, no hay luz, no hay un alumbrado eléctrico, el sistema de alcantarillado que hay es el que existe de la época belga cuando hicieron el centro de investigación, ¿vale? Entonces no es un sitio fácil. Luis, para ir finalizando, ¿existe por allí un lugar donde puedas ir con tu mujer luna, con tu hija Esther, con tu hijo Antonio, salir? En el Luiro no existe. Existe una casa de huéspedes, una casa de huéspedes de la época belga que a lo mejor alguna vez puedes irte allí a tomar una cerveza con vistas al lago Kibu, que es muy bonito, ¿no? ¿Vale? Pero nosotros cuando queremos hacer algo como comer, por ejemplo, en un restaurante indio que hay aquí en la ciudad, tener allí, ¿vale? O no sé, o pasar un día fuera de allí y venimos a Bukabu. Pero Bukabu es una ciudad muy caótica, con mucho tráfico, con mucha contaminación, mucha polución. Y bueno, ahora lo tenemos más complicado porque está cerrada la frontera con Ruanda. Antes, por lo menos, a veces podíamos salir a Ruanda e incluso podíamos ir a Kigali, que probablemente es una de las capitales africanas más modernas que existe en la actualidad y que mucha gente se quedaría sorprendido. Pero después, Germán, es que aquí no te puedes desplazar en coche fácilmente. Yo no tengo coche, yo cada vez que voy a algún sitio cojo un taxi, ¿vale? Y aquí no existe la posibilidad de irte más lejos del ruido, ¿vale? Porque, bueno, porque no conocemos el territorio exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco restringido en muchas cosas, pero es una cosa a la que, ¿vale? Y que creo que, bueno, tampoco echo de menos las cosas que tengo en España. Si las echase mucho de menos, no estaría aquí, ¿vale? Y tampoco me quejo mucho. Así que, bueno, yo aquí estoy haciendo en gran parte lo que me gusta de verdad en la vida. Así que la cerveza, a veces me la tomo, tengo un congelador solar, un frigorífico solar, ¿vale? Y entonces tenemos, lo que pasa que ahora tengo un problema porque no me llega a la red eléctrica general. Pero si no, casi siempre está funcionando. Y bueno, las cervezas normalmente me las puedo tomar frías. Bien, llegamos al final, Luis. Hemos estado un buen rato conversando, hemos aprendido muchísimo, hemos visto la importancia que tiene el trabajo que está realizando en la República Democrática del Congo con estas dos ONGs y con estas dos formas de trabajar. Tanto por un lado con los primates, con los primates de la zona y también con las personas que están alrededor y ese magnífico proyecto de cara al futuro que esperemos que, bueno, que salga adelante y que la verdad que no tengas que hacer muchos PCR del COVID-19. Un abrazo grande y hasta otra ocasión. Suerte. Muchas gracias por pensar en nosotros, hermano. Un abrazo muy grande. Chao. Siempre, aunque se intente evitar, se quedan muchas cosas atrás. Se quedan vídeos. Salud a Teo. Teo? ¿Dónde estás? Bonjour, Teo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? El me ha dicho de te mostrar un juego un juego que hay en el Lego que se va a meter tú lo vas a meter bien que no será en España. ¿Lego? O sea, un juego para montar de cosas. Bueno, es un poco parecido. Sé que tú hablabas que yo te voy a achetar de pequeños pies. ¿Por qué? Vamos a ver. Él va a venir aquí, Teo. ¿Eh? Oye, no sepan que en su caso en perva le va a achetar. Teo, yo le di que tú vas a venir. Le digo que vas a venir pero que cuando tu padre te vacune, porque si no te vacuna no puede venir, bicha. ¿Eh? Aquí estamos pensando los tomates, Teo, mira, que vamos a comprar ahora mismo. Se quedan amigos. Se quedan fotos. Se quedan agradecimientos. Hoy, como siempre, os he contado solo una parte de la verdad. Hay mucho más trabajo detrás del centro de rehabilitación de primates de Luiro. Detrás de ONGs como Gorilla Doctors, Iván Carter, Reinfeld, detrás del Zoo de Jerez. Es cosa vuestra. Si os interesa, descubrirla, averiguarla. Hay mucha más información de la que es posible ofrecer en un videoprograma. Toca despedirse. Bien amigos, esto ha sido todo por esta vez. Hemos tenido la oportunidad de conversar con una persona que tiene un trabajo absolutamente interesante, un trabajo que le supone dejar muchas cosas aquí, muchas cosas en España, vivir a más de 7.000 kilómetros, enfrentarse a dificultades, enfrentarse a situaciones que son tremendamente complicadas, de seguridad, de falta de comodidades, etc. Yo creo que ha merecido la pena conversar con él durante estos largos minutos y conocer su experiencia y la del centro en la que está trabajando. Hasta la próxima ocasión. Por cierto, si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros, por aquí abajo estará, o si no, os voy a poner aquí aquí al lado un enlace para que veáis donde hay que suscribirse, darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo programa y hasta la próxima ocasión. ¿Cuántas historias apocalípticas conoces escritas por Hollywood? Olvídalas. No vives allí. Esta historia no sucede en Los Ángeles ni en Nueva York. No eres americano. No piensas como ellos. Tus preocupaciones no son las mismas. Descubre qué pasaría en tu ciudad si nuestro mundo estuviese en peligro. La novela Las luces del fin del mundo describe los efectos que sobre tu ciudad tendría una tormenta solar capaz de acabar con la electricidad en todo el mundo occidental. Las luces del fin del mundo se vende en Amazon.